¿Qué es la enfermedad? Mi hija padece epilepsia refractaria, es un síndrome convulsivo en el cual no responde a los medicamentos. Ella actualmente tiene 18 años de edad y la enfermedad se empezó a manifestar a partir de los 3 meses. Ante la situación, ya que no veíamos que no encontrábamos algo que pueda hacerle bien a ella, empezamos a buscar diferentes tipos de terapias alternativas, fue por ese medio que empezamos a contactar a grupos de cultivadores y a grupos de madres. Y hoy en día lo que puedo resumir, después de haber vivido muchas situaciones muy caóticas, donde fueron muchas internaciones en terapia intensiva, a tal punto que casi la perdimos en dos ocasiones a Viole, ella de 5 anticonvulsivos que tomaba por día, o sea 5 marcas, o sea de tomar 25 comprimidos por día, hoy en día Violeta está tomando uno solo o dos. De tener 40 convulsiones por día hasta hace un año y media, hoy en día podemos decir que no tiene nada. Que Viole esté tan bien, hoy en día te puedo decir que es el aceite el que lo hizo bien. Y verla tan bien a ella y que los terapistas te digan, tu hija está bien, y te lo dice el terapista ocupacional, te lo dice el quinesiólogo, te lo dicen los chicos del centro de guía, entonces decís, vamos. Hay una cuestión esencial que tiene que ver con la reglamentación y que va con el registro, ahí se genera un registro, este registro lo que va a permitir o la intención de aquellos que digamos que legislamos fue que se les permitiera a esas personas tener un autocultivo, poder, aquellos que quisieran y que pudieran producir el aceite y que haya organismos públicos como pueden ser las universidades o los laboratorios públicos del Estado que hasta que exista la producción vayan controlando el contenido, las proporciones de CBD que tengan porque digamos para poder también dar la dosis necesaria. Lo que siempre decimos desde CAMERA es investigación, veamos qué le vamos a dar, veamos que tenga los estándares, que lo tomemos con la seriedad que corresponda. Ya que se aprobó la ley en Cámara de Diputados y Senadores y ya fue aprobada por Presidencia, porque ya le dio el visto, está promulgada la ley, ahora estamos en el periodo que es instrumentar la ley, que son 60 días, que empiecen a trabajar, que hagan algo al respecto, que nos convoquen para que nosotros podamos aportar y que empiece esto a tener ya camino, porque en este camino los chicos están muriendo también, o sea, esto fue pedido urgentemente, no es que fuimos y pedimos ley de cannabis, ley de cannabis ya, el tiempo no puede, el dolor no puede esperar. Hace poco falleció una chiquita dentro del grupo que estoy yo, fue algo terrible porque yo estoy muy vinculado a la mamá y a la abuela y siguen habiendo casos de chiquitos que mueren por epilepsia y no solamente por epilepsia, sino por otros casos. Entonces es que necesitamos urgentemente que el Estado no diga, tenemos esto, vamos a hacerlo, hagámoslo, queremos verlo, queremos que ellos hagan algo al respecto. Ellos se hicieron todo lo que tuvieron que hacer, aprobaron la ley, investigaron, se fueron a Chile, nos apoyaron, ¿qué tenemos que esperar? Reglamentación ya, ese es el pedido. Ese es el pedido, muchas gracias. Gracias.